Buenas tardes a todos. Querido director general Joaquín, querido director general del Instituto Nacional de Estadística, vocales del Consejo General del Poder Judicial, diputados, autoridades, señoras y señores y queridos compañeros, gracias por habernos querido acompañar hoy en este acto de presentación del Centro de Información de Estadística del Notario. Quisiera, en primer lugar, antes de ceder la palabra a don Carlos Solchaga, disculpar la inexistencia, finalmente, del secretario de Estado del Ministerio de Economía, debido a razones de agenda que yo creo que no necesitan mayor explicación ni justificación en los días que corren. Por tanto, sin más, comenzamos este acto de presentación en sociedad del Centro de Información de Estadística Notarial y le voy a ceder la palabra a don Carlos Solchaga, persona, evidentemente, conocida por todos, cuyo despacho, Solchaga y Recio, ha sido nuestro partner, nuestro socio en la concepción y el desarrollo del proyecto que hoy tenemos el gusto de presentar en sociedad y que esperemos que sea una aportación más del notariado a la sociedad española y al progreso de la sociedad y de la economía. Carlos, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero sumarme a la bienvenida al señor presidente del Colegio de Notarios y expresar a ustedes, sobre todo, mi satisfacción y la satisfacción del despacho en el que trabajamos todos nosotros por haber tenido la ocasión de participar en este proyecto interesantísimo de la creación de un instrumento estadístico que puede servir para el análisis, la investigación y la información de datos que son de enorme interés para la sociedad española. Yo creo que entre los que nos encontramos aquí no es preciso que insista en la necesidad de la importancia de la disposición de unas buenas estadísticas convenientemente depuradas, ordenadas. En ese sentido, no existe prácticamente ninguna política pública que hoy se haga desde las administraciones, sean centrales o regionales, sean especializadas o generales o transversales, que no esté basado fundamentalmente en una base estadística suficiente. Pero, en general, también la mayor parte de las decisiones que se toman a nivel microeconómico por empresas, agentes económicos y agentes sociales, están también basadas en un conocimiento suficiente de la estadística existente. La estadística, por tanto, se ha convertido no en algo importante, simplemente como un registro para investigadores, que lo es y lo seguirá siendo toda la vida, sino también como un instrumento crucial para garantizar la dispersión de la información existente, tratar de garantizar el acceso a la misma, en la medida en la que sean públicas y de coste limitado o gratuitas, simplemente, de todo el mundo y garantizar de este modo la transparencia y la ausencia de informaciones privilegiadas allí donde esto sea posible. España, en estos momentos, es un país que dispone de un nivel estadístico propio de un país de la OCDE. Quizá no tan bueno como los mejores y quienes llevan más años presionando desde la investigación social y económica por la elaboración constante de nuevas estadísticas, pero, desde luego, está entre los que tienen un nivel francamente elevado. No ha sido esto, sí, a lo largo de su historia. La verdad es que, durante el régimen dictatorial anterior, hasta el año 1975-76, la combinación de dos o tres consideraciones, por un lado, la limitación de recursos públicos, pero, por otro lado, digamos, la falta de deseo en todo régimen autoritario de que muchas de las informaciones pudieran ser conocidas, publicadas y tener acceso a ellas, el público en general, e incluso, a veces, la malentendida confidencialidad por parte de los funcionarios públicos que hacían suyo el saber arcano de tener acceso a determinadas fuentes de información y a determinadas estadísticas. Hacían muy difícil que la información estadística y la producción de estadísticas fuera lo que cualquier otro país de nuestro entorno ya se estaba dando. Más tarde, por lo menos, una de las dos restricciones desapareció. Desapareció con la llegada de la democracia, la búsqueda de la libertad y la transparencia, la necesidad de nuevas estadísticas y el deseo por parte de todos de compartir información, permitió, al menos, que la estadística fuera avanzando, en tanto que, sin embargo, y durante mucho tiempo, nuestros recursos escasos impidieron la dedicación de manera suficiente de dinero para la elaboración de las mismas. Dentro de eso, hay que destacar el esfuerzo que, sin embargo, con el Instituto Nacional de Estadística a lo largo de promociones y promociones de estadísticos facultativos y de diversas personas que prestaron allí su servicio, es trato de hacer y de mantener para el país, consiguiendo, al menos en el terreno de la población y, crecientemente, aunque más despacio en esto, en la de la contabilidad nacional, registros estadísticos y series históricas de nivel y rigor suficiente. Yo creo que fue a mediados de los años 80, cuando ya la segunda restricción pudo levantarse, aunque solo lentamente. Yo creo que la llegada de Javier Ruiz Castillo a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística, sin valorar en menos lo que sus antecesores hicieron en el cargo, representó un cambio fundamental en la evolución de las estadísticas españolas y también un sentido nuevo por cuanto eran estadísticas que no eran tanto del Instituto o de la Administración Pública, sino un servicio público puesto a disposición de todos los usuarios y con obligaciones por parte de quien lo prestaba de prestarlo en las condiciones óptimas para ello. De manera que hoy podemos decir que eso más el tirón que representó nuestra participación en Neurostat, más naturalmente la que ya teníamos en el Fondo Monetario Internacional o en la OCDE, y realmente el empuje que en cada uno de los casos, en las instituciones y en la administración pública, en la universidad y en los centros de investigación, ha representado el esfuerzo por conocer y elaborar nuevas series, ha permitido que hoy, como decía antes, España tenga un nivel estadístico de producción, distribución y difusión de datos verdaderamente notable y que esté entre los países avanzados. Por eso, lo deja de sorprender encontrar de vez en cuando huecos y algunos de ellos tan ostensibles como todo aquel que se refería al mercado inmobiliario, donde en el día de hoy seguimos sin tener hasta que estas estadísticas producidas por el Centro de Información Estadística del Notariado lo resuelvan, seguimos sin tener hasta el día de hoy una estadística suficiente sobre las transacciones y precios del mercado inmobiliario, del suelo y de los inmuebles. Y esto es lo que, en cierta medida, viene a resolver estas estadísticas y otras muchas cosas de las que luego hablaré. Pero es notable como una cosa tan importante en todos los países y que en el caso de España, en las últimas tres décadas, ha supuesto la creación o el desarrollo de enormes ciclos inmobiliarios de construcción y venta que siempre han terminado en situaciones relativamente graves de burbuja pinchada que ha tenido un efecto inmediato sobre los balances de los bancos, ya que los mercados inmobiliarios están actuando tanto desde la oferta como desde la demanda, tanto desde el proceso de construcción como el de compra final enormemente apalancados mediante el crédito bancario, generalmente, no estaba, repito, a pesar de toda esta importancia y de la relevancia de estos fenómenos, no estaba suficientemente reflejada en nuestras estadísticas. Lo cual ha llevado al FMI viendo el efecto que esto ha tenido en la preocupación que ha causado sobre cuál es el estado de solvencia de nuestras entidades financieras, habida cuenta de lo que ignorábamos sobre la valoración de una parte muy importante del balance, todo el referido a los créditos hechos a promotores inmobiliarios y también con frecuencia créditos de carácter hipotecario hechos a compradores finales, ha llevado a esta situación tan difícil de tratar en la que la desconfianza se ha extendido a lo largo de todos los mercados sobre el futuro y la capacidad de supervivencia de nuestras instituciones financieras hasta el punto que el propio FMI, como seguramente habrán oído ustedes, entre las 17 recomendaciones que incluía para España en su último informe, ponía como una muy importante, como una prioritaria precisamente la creación de una base de datos inmobiliarios de la naturaleza de los que vengo hablando. No crean ustedes que yo soy de aquellos que creen que por el hecho de tener unas buenas estadísticas tenemos resueltos los problemas. Las estadísticas son necesarias, pero como es natural nunca son suficientes. Necesitamos además buenas hipótesis de trabajo, necesitamos saber cuáles son los diagnósticos de los problemas que nos aquejan y luego una vez que tengamos los diagnósticos de los problemas que nos aquejan además tenemos que tener ya sea a nivel privado o público la capacidad de decisión, a veces el coraje, a veces la intuición política de llevar adelante las medidas que pueden resolver los problemas. Estos meses he oído muchas veces algo que es cierto y es que nadie adivinó, nadie nos previno, nadie supo cómo adelantarse a la crisis financiera internacional que nos caía encima y a veces me ha incomodado sentir en las palabras de quienes dicen eso la mezquindad de aquel que no quiere salir de su ignorancia aprendiendo sino que se conforma con ella con tal de que aquellos otros que parecen saber más también parezcan ignorantes. Pero cualquiera que sea el caso no se les puede negar un punto de razón, no basta con tener una buena información estadística que no sabía el Banco de España sobre la concentración de riesgos en la construcción en los últimos años que no sabía la Reserva Federal sobre la calidad de la subprime y de los productos derivados y estructurados a partir de las mismas. Sabían prácticamente todo. El problema era si lo que se esperaba de ellos en relación con la supervisión de estas cosas era lo que hicieron y si aún se hubieran hecho otra cosa distinta lo hubieran sabido hacer a tiempo y evitando los riesgos. Pero en todo caso es cierto, es cierto que las estadísticas no bastan pero ayudan. Si ahora, por ejemplo, con las estadísticas que vamos a venir publicando aquí en el CIEM de manera actualizada en un próximo futuro y a partir de ahora ayudamos a que se encuentre al menos una convención sobre lo que podrían ser las provisiones razonables a la hora de evaluar los balances de los bancos entre unos y otros pero sobre datos que sean fiables y desagregados puesto que estamos hablando no de un mercado los mercados de los bienes inmuebles del suelo o los edificios las casas las viviendas no son mercados perfectos donde los bienes puedan trasladarse de un sitio a otro sino que se trata de multitud de mercados en donde la renta de situación es tan importante como el valor de la producción de los bienes a los que nos estamos refiriendo si ayudáramos a eso ciertamente estaríamos contribuyendo a que se pudieran tomar decisiones para salir de la crisis pero bien esto sirve un poco al margen de lo que yo quería simplemente presentar ante ustedes que es el CIEM el CIEM el Centro de Información Estadística del Notariado es el resultado de un esfuerzo gigantesco a lo largo de los últimos años hecho por los notarios sus colegios y el Colegio General de Notarios de manera muy particular el esfuerzo de poner junta toda una información clasificada por hasta más de 300 actos jurídicos distintos agrupados por familias y agregada desde los niveles elementales de cada una de las notarías que componen el conjunto de la red de notarías en España a los niveles que puedan parecer relevantes es decir ciudad provincia comunidad autónoma a nivel nacional y de diversos como digo muy diferentes fenómenos es impresionante ver el catálogo del conjunto de actos jurídicos que pasan por la fe del notario en nuestro país y que constituyen de verdad el 90% de la vida de las empresas y un porcentaje muy importante aunque más modesto ciertamente pero no por ello menos relevante de la vida de las personas particulares y de las familias sobre este esfuerzo que se había hecho de una base de datos gigantesca con la ayuda de ANCER es decir de la agencia notarial de certificación hemos desde el despaso Solchaga Recibida Asociados tratado de transformar toda esta información en un conjunto de series el esfuerzo no hubiera sido posible como es natural y ustedes ya lo comprenden si no existiera la informática la computarización a nuestra disposición porque si hablaba antes de más de 300 actos diferentes les puedo decir que estamos hablando de casi un millón de series distintas que son tratadas y que además mediante la telemática permiten ser actualizadas con un desfase relativamente corto de tiempo bueno el tratamiento de estas series la desestabilización de analización los procedimientos de estimación es lo que nosotros hemos tratado de contribuir a este acervo impresionante de información que estaba ahí en forma de materia prima pero que se podía utilizar tan pronto como fuera procesada y depurada nosotros hemos contado en eso como digo con la colaboración de ANCER y del Procolegio General de Notarios y los resultados a los que me referiría ahora yo creo que han sido verdaderamente espectaculares aunque estamos solo en la primera fase de aprovechamiento de los mismos y cabe esperar que en un futuro próximo habida tal riqueza y tal variedad de datos seguramente podamos sacar todavía mayores ventajas de esta información hoy lo que es importante en ella y de explotación inmediata es la que se refiere como ya he venido refiriéndome a el mercado inmobiliario las transacciones de inmuebles y de suelo los precios que se han cruzado a nivel tan agregado como quiera y tan desagregado como cada uno de los pueblos de España y en el caso de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona tan desagregado como las zonas y tan solo limitado porque en algunos casos la transacción siendo solo una establecer sobre ella el precio la cantidad etcétera implicaría quizá entrar en conflicto con el derecho a la confidencialidad pero quitando eso en la medida en la que se ha podido resolver y lo hemos conseguido resolver ciertamente hablamos de una información extraordinariamente desagregada que permite además echar la serie para atrás hasta el año 2007 y que a partir de ahora podrá ser actualizada de manera satisfactoria un segundo punto importante es el de la constitución de hipotecas de ella derivamos también datos claros sobre las tasaciones de los inmuebles de los bienes raíces sobre las que recaen y al mismo tiempo también todo lo que se refiere a la financiación de las mismas el porcentaje que representan sobre la tasación del bien o sobre el conjunto del contrato y asimismo otra de las series importantes también muy desagregada es la que se refiere a la constitución y disolución de sociedades que como ustedes conocen suele ser uno de los indicadores incluso uno de los indicadores adelantados de la evolución del ciclo de manera que ahí se puede aprovechar mucho ya la información que existe y estoy seguro de que lo podrán hacer muchos no solamente aquellos que trabajen en estos mercados sino también para sus estudios históricos o para la contrastación de sus hipótesis sobre el funcionamiento de diversas variables lo podrán hacer los investigadores con el fin de asegurarnos esto una de las cosas en las que hemos querido insistir desde el primer momento desde Solchagarrecio ha sido en la idea de preguntar a los posibles usuarios de estas estadísticas cómo creían que se iban a ser más útil para ellos para los propósitos de su análisis y así nos hemos puesto en contacto con muchos de ellos algunos de los cuales veo hoy aquí en esta sala y debo agradecerles la buena acogida que han tenido en algún caso prácticamente entusiasta sobre la posibilidad de contar con esta nueva información para los trabajos que ellos llevan adelante nuestro compromiso es que además de elaborar o de sacar ahora como van a estar en el portal de internet correspondiente estas series que cubren desde el 2007 hasta el primer trimestre del 2012 la actualización sea un deber obligado de manera que estas series podrán a partir del 20 de septiembre que será cuando esto ya funcione de manera regular y normal podrán ser actualizadas algunas veces con desfases de menos de un mes y en todo caso calculamos que a través de la estimación de los valores durante el periodo en que los datos no son definitivos podrán ser de gran ayuda para la percepción de cómo van ocurriendo o cómo se van desarrollando los acontecimientos y en el periodo máximo de tres meses podrán contar también con el dato definitivo que esperamos repito que dada la calidad de los modelos de estimación no habrá de separarse mucho de los datos provisionales que vayan apareciendo en las series estadísticas esto es lo que yo quería decirles creo que es un acontecimiento importante y creo que no es ni por parte del notariado ni por nuestra parte ninguna exageración darle la importancia que sin duda tiene esperemos esperemos que esto contribuya a la elaboración de estudios a la toma de decisiones a la mejora en los datos para las políticas públicas que puedan referirse a todos estos mercados y a otros muchos que en un próximo futuro creo que podremos ir también abordando a partir de la base de datos con la que podemos contar desde el consejo general del notariado a través del centro de información estadística del notariado muchas gracias Muchísimas gracias Carlos El centro de estadística notarial que hoy presentamos es un paso más un jalón dentro de un largo ya largo proceso de esfuerzo en el área informática y técnico que el notariado español decidió iniciar pues utilizando una frase un tanto cursi si me permiten en los albores de este siglo pero frase que es correcta hace más o menos doce años junto con el nacimiento del siglo veintiuno el notariado hizo una firme importante apuesta por la modernización tecnológica tanto a nivel de las propias oficinas notariales como de los medios de los procedimientos que corporativa e institucionalmente los notarios utilizamos en el ejercicio de la función pública notarial el notariado hizo esa apuesta por el uso de las nuevas tecnologías con la idea de proporcionar al ciudadano un servicio ágil e integral pero compatible con los estándares de seguridad y de calidad propios de la intervención notarial de la actuación del notario lo hacíamos no sólo no tanto con el ánimo de salir al paso de una idea errónea de que la función notarial podía ser sustituida por medios técnicos por la implantación y por la generalización de sistemas tecnológicos sino por la propia convicción de dotar como siempre se había venido haciendo por el notariado al servicio público notarial de las máximas dosis de excelencia y calidad para los que nos tocó vivir desde el comienzo esa etapa sabíamos que en el fondo bajo esa mera capa o apariencia de discusión tecnológica había una cuestión mucho más de fondo que era una propia lucha o enfrentamiento entre dos concepciones dos sistemas jurídicos claramente distintos el modelo anglosajón en el cual el notario de existir es un mero certificador de firmas solo garantiza que la firma corresponda a una determinada persona pero ni puede asesorar no tiene condiciones para ello ni se pretende que las tenga ni por supuesto rebactar el documento ni mucho menos realizar ningún control de la legalidad del documento que se firma frente a esto el notariado latino notariado continental existente en más de 70 países cuya imagen se asocia ciertamente a los grandes países de la vieja Europa España Francia Italia Alemania Bélgica Austria pero que sin embargo es un modelo que ha tenido un notable éxito desde el punto de vista económico y social y hoy encontramos como hasta incluso en las áreas económicas especiales de la República Popular China como Shanghái o Guangzhou existen notarios al modo latino notarios que rebactan el documento que asesoran a las partes que les informan de los derechos e obligaciones que contraen en el documento y por eso entonces en este modelo en estos países el documento notarial es un documento público dotado de unos por el propio ministerio de la ley de unos peculiares efectos de las unas presunciones ciertamente juristántum de legalidad de prueba de eficacia ejecutiva de legitimación en el tráfico civil o mercancel en ese proceso el notariado es hoy un sector dentro de la administración pública con una importante no voy a decir la mayor implantación de técnicas telemáticas e informáticas que han pasado a formar parte en ocasiones mal que nos pese del que hacer diario del notario y de las notarías sin renunciar a ninguna de las características propias de esos rasgos esenciales que desde nuestra ley orgánica del notariado cuyo 150 aniversario celebramos este año han adornado al notariado latino y singularmente de la nota de la seguridad jurídica a título de ejemplo el pasado año 2012 11 11 11 perdón el 43% de las sociedades de responsabilidad limitada que se constituyeron en España unas 37.000 vieron como todos esos trámites se realizaban telemáticamente desde la notaría desde la liquidación del NIF o la liquidación telemática a la inscripción en el registro mercantil desde el año 2007 por ejemplo nada más y nada menos que 11 millones de certificados catastrales de trámites catastrales han permitido mantener al día la base de datos de catastro sin necesidad ni de que el ciudadano hiciera trámites presenciales ni de que el propio catastro de la institución pública detrajera o dedicara recursos humanos a esta tarea pudiendo dedicarlos a ámbitos más productivos desde todos los puntos de vista que la mera recepción o asentamiento de documentos la implantación de estos sistemas tecnológicos se han hecho sin una repercusión de costo a la administración pública sin partida presupuestaria y ha permitido por ejemplo que si hace un decenio una sociedad mercantil se constituía en España en meses pues hoy se constituía en horas sin perder como digo un ápice la seguridad jurídica lo cual ha llevado a que países como por ejemplo Estados Unidos cuya cultura jurídica es bien distinta de la nuestra hayan fijado su mirada a la hora de reformar su sistema en el modelo continental y en concreto en el modelo español y la llamada ley Levin de alguna manera sigue este modelo a la hora de afrontar el replanteamiento del sistema de construcción de sociedades en el mundo de en el sistema jurídico de Estados Unidos en ese marco tecnológico y desde el año 2004 los notarios vertemos en una base de datos electrónica los datos relevantes a efectos públicos de los documentos que autorizamos es una grabación que no una mera digitalización que permite colaborar de forma particularmente intensa estrecha inmediata con las administraciones públicas como muestra toda la tarea desarrollada por el notariado en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales o de prevención del fraude fiscal y al mismo tiempo ese fenómeno ha llevado cuando el tiempo lo ha permitido cuando las circunstancias nos han dejado ocuparnos de ello alumbrar una base de datos estadística que es la que con la colaboración inestimable del despacho de Carlos Solchaga del despacho Solchaga de Igrecio hoy presentamos en sociedad al alcanzar su mayoría de edad el centro de información estadística del notariado en la que tras un proceso de anonimización de los datos de carácter personal creemos que se ve reflejada fielmente la vida económica y social de nuestro país es esa fotografía esa imagen de nuestra realidad socioeconómica la que queremos hoy poner a disposición de las administraciones públicas de las universidades de los servicios de estudio de la sociedad en general y entendemos que eso es importante máxima en la actual situación económica y social que atraviesa nuestro país como los países del entorno espero que puedan comprobar por ustedes mismos a partir de las 3 de la tarde de las 15 horas en que se activará la base de datos que podremos cualquier ciudadano conocer de una forma sencilla y ágil por ejemplo el precio medio de metro cuadrado en que se han escriturado las transacciones inmuebles en las principales ciudades de nuestro país incluso en ocasiones a nivel de determinados distritos de esa ciudad y el ciudadano podrá acceder a una información que tiene valor público porque proviene de documentos públicos de la que carecía hasta la fecha y creemos y esperamos que ello contribuirá a inyectar un cierto grado de transparencia de claridad en el mercado inmobiliario contribuirá por tanto o podrá contribuir a la fijación de una manera más ajustada del valor real de los inmuebles pero no sólo ello sino que al mismo tiempo ese centro permitirá proporcionar información sobre una realidad social hasta ahora inédita que permanecía reconducida guardada en el ámbito de nuestro secreto protocolar no datos evidentemente confidenciales pero sí número de testamentos tipo de testamentos o incluso datos propios del derecho de familia como capitulaciones matrimoniales o de la persona como emancipaciones concluyo como me refería antes el 28 de mayo de este año celebramos el 150 aniversario nuestra ley orgánica la presentación de hoy de alguna manera encuentra marco en dicho aniversario aunque pretende evidentemente tener un recorrido más largo porque el notariado lo que pretende con la presentación que hoy hacemos es devolver a la sociedad algo de lo que recibe de la sociedad evidenciar que el notario en su oficina pública es algo más que un revactor de documentos públicos lo cual ya sería importante sino que puede contribuir a inyectar seguridad jurídica en nuestro tráfico civil financiero y mercantil en el que hacer diario de la notaria confío en que el centro de información estadística del notariado cumpla con las expectativas existentes y en fin les agradezco a ustedes su presencia y a continuación les proyectaremos un breve vídeo informativo para aliviarles la pesadez cuando menos de mi intervención que no de la que me ha precedido en el uso de la palabra y finalmente para concluir pues el vicepresidente del consejo y decano de Cataluña Jean Carles oye pues hará también una breve intervención pasamos por tanto si la técnica no nos falla y nos deja en mal lugar a pasar el vídeo gracias el consejo general del notariado integrado en España por 17 colegios notariales a los que pertenecen casi 3.000 notarios viene realizando desde el año 2000 una fuerte apuesta tecnológica que le ha permitido afrontar con absoluta garantía las obligaciones a las que los notarios como funcionarios públicos están sujetos tras la entrada en vigor de diversas normas que incorporan el uso de las nuevas tecnologías a su labor diaria el notariado no sólo ha sabido adaptarse sino que se ha convertido en el colectivo profesional más activo en la implantación de la administración electrónica en España siempre con la intención de ofrecer un servicio al ciudadano con las máximas garantías jurídicas y técnicas el notariado cuenta con los más avanzados sistemas telemáticos de trabajo que garantiza la homogeneización de los servicios prestados con independencia de la categoría y ubicación geográfica colaborando asimismo con las diferentes administraciones públicas en España para poner en marcha su plan estratégico de modernización el notariado constituyó en 2002 la agencia notarial de certificación ANCER que cuenta con más de 100 profesionales altamente cualificados en sus sedes de Madrid y Barcelona desarrolla y mantiene de forma propia aplicaciones telemáticas y sistemas basados en el uso de la firma electrónica que están siendo utilizados a diario por el colectivo notarial sobre una plataforma común de trabajo desde su creación el notariado ha invertido más de 70 millones de euros en el desarrollo de nuevas aplicaciones comunicaciones e infraestructuras en servicios centrales y locales de notaría en 2004 se creó el índice único informatizado del notariado una base de datos donde los notarios recogen de forma parametrizada el contenido de las escrituras pólizas y actas que autorizan en 2007 se produjo un enriquecimiento en la información recogida al índice único informatizado lo que supuso un salto cualitativo en la calidad de los datos la comunicación del índice único informatizado se efectúa con la máxima seguridad mediante la firma electrónica reconocida notarial por la que la información contenida tiene valor documental público la cantidad de información contenida en el índice único informatizado es tal que en España solo es superada por la base de datos de la agencia tributaria una vez procesada la información contenida en esta base de datos es enviada periódicamente a distintos destinatarios de este modo la colaboración con las administraciones ofrece a los ciudadanos por ejemplo la posibilidad de presentar solicitar información o liquidar diversos tributos de forma telemática asimismo los datos de este índice permiten al notariado desde el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y el órgano de colaboración tributaria colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal comunicando operaciones sospechosas al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo fiscalías y a la agencia tributaria como contribución en el 150 aniversario de su ley rectora el notariado pone ahora a disposición de las administraciones públicas la universidad los servicios de estudios la prensa y la sociedad en general información estadística existente en esa base de datos un portal en internet gratuito y fácilmente accesible que permite conocer datos estadísticos anónimos procedentes de las escrituras públicas y otros documentos notariales una fuente de información fiable y oficial con actualizaciones mensuales y un alto nivel de detalle y desagregación dotado de las máximas cotas de seguridad y anonimato a través de un proceso previo de microagregación que asegura la confidencialidad de las series y garantiza la estabilidad de las mismas disponible en la dirección biennotariado.org y accesible también desde la página notariado.org un centro de información estadístico único que una vez optimizado su funcionamiento y en sintonía con la vocación de servicio público del colectivo notarial se abre a todos los usuarios interesados con el valor añadido de que la información más relevante es procesada y analizada por la consultora Solchaga Recio y Asociados en colaboración con el Consejo General del Notariado y la Agencia Notarial de Certificación El acceso a este centro de información estadística se realiza de una forma sencilla a través de diferentes secciones según las necesidades del usuario Desde la sala de prensa con noticias e informes periódicos sobre las variables macroeconómicas más significativas como un medio informativo rápido y eficaz para conocer la realidad de la economía española Desde la sección de estadísticas principales como día más directa para obtener datos sobre los indicadores más relevantes de la actividad económica de España inmuebles hipotecas y sociedades Desde el potente buscador incluido en el portal que permite acceder a aquellas estadísticas que el usuario defina y obtener dichos datos para su posterior estudio y análisis con herramientas especializadas La información estadística se agrupa en series de distinta dimensión geográfica y temporal El aprovechamiento del potencial estadístico de esta información contribuirá a ampliar y mejorar la disponibilidad de datos relativos a múltiples aspectos de la esfera jurídica económica y social en España de lo que se beneficiará el conjunto de la sociedad A través de este centro de información se incrementa la disponibilidad de datos estadísticos de ámbitos sobre los que no existía información oficial y la frecuencia de publicación respecto a otras bases de datos por lo que contribuye a mejorar notablemente tanto la cantidad como la calidad de la información estadística referente a la vida económica jurídica y social en España y social y social y social y social y social y social Bueno, espero que les haya resultado ameno e interesante y finalmente para concluir el acto le cedo la palabra como les ha anunciado al vicepresidente del Consejo General y decano de Cataluña, Joan Carles Suye. Buenos días a todos. Director General, presidente del Consejo General del Notariado, autoridades, compañeros, señoras y señores. Como ustedes bien saben, el notariado desempeña una función compleja que satisface simultáneamente tanto intereses públicos como privados. Desde otro punto de vista, es un nodo de confluencia y de realización de ambos intereses. A los particulares que acuden al notario, éste les ofrece seguridad jurídica a cambio del cumplimiento de la ley. Y a ésta, la garantía de que sus previsiones y finalidades serán realizadas por los ciudadanos que demandan la intervención notarial. En este sentido, es una función bidireccional que se inserta en, podríamos decir, una zona de sombra informativa para el Estado, cuál es el importante ámbito de las relaciones entre los particulares. La decidida implementación por el notariado a su práctica diaria de las nuevas tecnologías, a las que se ha hecho referencia, no sólo ha permitido la movilización de un ingente volumen de información archivada, sino, y sobre todo, la generación de un flujo constante de datos que se refieren al pulso económico de este Estado. Este flujo se recibe en el Consejo General del Notariado desde las 3.000 notarías desplegadas por todo el país, que operan como centros altamente cualificados de toma y selección de datos, que con carácter previo han sido parametrizados, desagregados y anonimizados, cumpliendo con los estándares más elevados de la protección de datos de carácter personal. La información, remitida telemáticamente al Consejo General, alimenta el índice único informatizado, que es el verdadero centro neurálgico de nuestro sistema de gestión del conocimiento, del que, en definitiva, el centro de información estadística del notariado que hoy les presentamos es sólo un reflejo parcial. Pues, para hacernos una idea, durante el pasado año 2011 se autorizaron varios millones de documentos y escrituras públicas. Los datos obtenidos de estos documentos públicos tienen un valor especial, en tanto que han sido obtenidos en cumplimiento de una disposición legal y por un funcionario público habilitado para ello y bajo su responsabilidad. En este sentido, los datos objeto de tratamiento tienen el carácter de oficial, así como los resultados del mismo, lo cual implica que están envueltos de la presunción de veracidad e imparcialidad en su toma, registro, tratamiento y publicidad. Por tanto, son datos que poseen un notable valor añadido por su fiabilidad y objetividad, y que, además, introducen un alto grado de transparencia sobre información de alto valor, a la que o bien no se podía acceder hasta la fecha por no estar tratada, o bien porque no se encontraba o no podía encontrarse interrelacionada. Pero, además, es una información que ofrece una imagen actual referida a los actos jurídicos en cuestión, pues una información que será actualizada mensualmente. El acceso a los datos elaborados por el Centro de Información Estadística del Notariado permitirá conocer, por ejemplo, no solo el importe medio de los préstamos concedidos para la compra de viviendas, sino también su precio promedio de compra, así como el porcentaje del mismo que ha sido financiado. Datos que, tratados oportunamente, permitirán conocer tanto el precio medio de venta del metro cuadrado de vivienda, tanto nueva como de segunda mano, en todos los niveles geográficos, desde el nacional al local, como el importe financiado. La información, toda ella, que, sin duda, tiene un alto valor para quien pretenda acceder al mercado inmobiliario, pues le ofrece, con un elevado nivel de certidumbre, datos de indudable trascendencia para determinar los parámetros de la negociación, así como una base seria para el cálculo de la rentabilidad esperable de la inversión. Los datos que se recaban y tratan a través del índice único informatizado tienen también una eficacia bidireccional, pues no solo son de utilidad para los particulares y los agentes intervinientes en los mercados, sino también, que lo son, para el mejor cumplimiento por las administraciones públicas de sus fines. Desde luego, y con esto a cabo, la trascendencia de esta nueva herramienta de conocimiento no va a ser apreciada, sino hasta que se incorpore a nuestra rutina de trabajo. Una vez en ella, comprobarán cómo ha quedado abierta una ventana, en definitiva, el saber de nuestra sociedad y, por tanto, un nuevo camino para su crecimiento y mejora. En fin, pensamos, los notarios, que con este proyecto, con el que hemos contado, con la inestimable colaboración y asesoramiento del bufete Solchaga, Recio y Asociados, en definitiva, que esta iniciativa puede ser una buena aportación a la sociedad española desde la voluntad de servicio público del notariado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, solo me resta reiterarles mi agradecimiento por estar aquí esta tarde y ahora, si quieren, pues tendremos un pequeño cóctel para celebrar la puesta de largo del Centro de Estadística e Información Notaria. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.